Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenos días amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este vídeo. Pues amigos el día de hoy nos encontramos a 25 de junio del 2023. En días pasados el periodista español Alberto Peláez fue invitado al programa de Carlos Salasraqui. De hecho podemos ver la publicación donde señala Alberto Peláez el periodista español analiza la situación de nuestro país con los jóvenes de Atípica. Realmente le dieron haber cambiado ese título y debió haber dicho que Alberto Peláez pone en su lugar a los jóvenes de Atípica. Dos conceptos que a mí me gustaban mucho. Estado de Derecho y Libertad. Hoy nos enfrentamos a un López Obrador que abiertamente desde la tribuna, desde las conferencias matutinas, amenaza a jueces. Tal cual aplaude que se haya aprendido injustificadamente. Angélica Sánchez está jueza, pero dice nosotros vamos a seguir haciendo esto. Entonces esta amenaza a los jueces, este rechazo a los periodistas que no opinan como él, este pisoteo constante al Estado de Derecho que lo hace a través de diferentes mecanismos. ¿Tú crees que esto es un perfil tomado del perfil de los tiranos o del perfil de todas estas figuras que tú también has entrevistado? No, a ver, me gustaría hacer alguna matización con lo que tú me dices. No creo que sea un perfil de un tirano. Yo no creo que López Obrador sea un tirano, ni mucho menos. No creo que se Hugo Chávez, no creo que sea el presidente de Corea del Norte, no. Y además hay que dejarlo muy claro porque yo creo que las cosas hay que ver desde un punto de vista más ecuánime, más ecléctico. Porque si no caemos, podemos caer en la descalificación y a mí no me gusta entrar en esos barros. Es verdad, vamos a decir que es un presidente poco ortodoxo, es verdad. Puede ser un hombre en el que, por ejemplo, ahora que hablas tú de los jueces y de la... Cuando el genero García Luna, personaje sumamente controvertido, lo juzgan en Estados Unidos, entonces todos eran muy buenos cuando de los 100 testigos había 25 que eran narcos. Sin embargo, cuando fueron a buscar a los hijos del Chapo, ya era un tema doméstico. Entonces, ¿en qué quedamos? Ahora, no todo es malo ni todo es bueno. O sea, yo creo que hay políticas que ha hecho el presidente López Obrador que, en serio, que a mí me parecen muy bien. Por ejemplo, no en el mundo de la justicia, hablamos de otros campos. Durante muchos años, durante muchos sexenios, aquí en México, los pueblos indígenas no eran nada. Y representan 15 millones de personas sobre... Oye, no es una cifra menor, perdón. No es una cifra menor. Y hoy, por lo menos, sabemos quiénes son y sabemos dónde están. Y eso es muy importante. Eso no quiere decir que todo lo que ha hecho lo ha hecho bien, que todo lo que ha hecho lo ha hecho mal. No, no. Me gusta ver las cosas con cierta perspectiva. Además, yo lo puedo ver con la perspectiva del europeo que vive entre México y Madrid. Insisto, yo creo que hay muchas cosas que hay que pulir. Estoy de acuerdo contigo en muchos temas de los temas de justicia, cómo los han ido direccionando hacia la parte que les interesa. Pero lo han hecho todos. Aquí el problema es que, al final, en España, el Partido Socialista con Pedro Sánchez ha hecho lo mismo. Y lo han hecho en muchos países. Es decir, no es exclusivo de México ni es exclusivo del presidente López Obrador. Cuando llegas al poder y ya sabes que tienes las riendas del poder, entonces lo manejas un poco, a veces, lamentablemente, a tu antojo. Justo, por ejemplo, tú, sobre todo con tu trayectoria y con la experiencia que tienes en el tema de ver todos los diferentes gobiernos que se han dado dentro del país. ¿No has visto que realmente con el presidente actual el periodismo no ha sido igual? No hay la misma libertad. O sea, cambia la verdad. En efecto, derrumba todo lo que sea en contra de él. Realmente, ¿tú qué observas al final? Que en primera eres extranjero y casi mexicano, pero ¿qué observas dentro de eso como periodista? Lo que pasa es que yo creo que ya se nos han olvidado cómo fueron algunos gobiernos con los periodistas en tiempos de Peña Nieto y de Calderón y de Fox y antes. Yo no estoy aquí, yo aquí no vengo a defender a nadie, ¿eh? Sí, no. Que quede claro que yo no... Oye, no, está perfectamente lo que haces. Pero yo no vengo a defender ni a López Obrador ni a nadie, ¿eh? Sí, no. Que además yo soy un señor que vivo en España, o sea, que no tengo nada que ver con esta historia. No, y nos encanta escuchar tu perspectiva. Pero creo que es importante, para mí es muy importante ser, insisto, más ecléctico. Es verdad que ha habido, por parte de este ejercicio, de esta administración, ciertos señalamientos a las compañeras a los que yo quiero mucho. Exacto, eso es lo que te decía. A mí, pero mucho, de verdad, que son hermanos míos, como Carlos Loret. Y se me hace muy injusto. Y no se puede utilizar, desde mi punto de vista, los resortes del Estado para acusar a alguien. Exacto. Más que el periodismo tiene que ser, es ecuánime, no es contra de él, ¿no? Pero insisto, eso no quiere decir que no haya pasado en administraciones anteriores. Es que pasó siempre. Lo que pasa es que ahora estamos hablando de esta porque es la administración que nos toca. Y vendrá otra, y vendrán otras, y pasará más o menos lo mismo. Pero insisto, ha habido no solamente señalamientos, sino gente que han despedido de empresas periodísticas en tiempos de la anterior administración, y de Calderón, y de Fox, y de Cedillo, y de Salinas, y antes y antes y antes. Claro. Lamentablemente está intrínseco en el poder. Pero yo nada más estoy de acuerdo contigo, que es algo que hemos vivido, y además jamás pensaría en discutírtelo, porque tu enorme experiencia obviamente vale muchísimo. Pero sí, yo como ciudadana, lo que he visto, yo sí he visto de unos sexenios para acá, los sexenios que además me ha tocado testiguar, que sí ha habido un ataque y un retroceso en libertad. O sea, yo por ejemplo no recuerdo al presidente Enrique Peña Nieto, y no porque tenga ninguna afinidad hacia él, pero yo no recuerdo haberlo visto atacando desde una tribuna, ni exponiendo, por ejemplo, cuánto gana un periodista que no debería estar expuesto. No lo he visto atacando el Estado de Derecho como lo ha hecho, atacando a nuestro Instituto Nacional Electoral cuando no le convenía. O sea, yo sí veo, a diferencia de otros presidentes, sobre todo de los presidentes actuales, porque no queremos hablar como del PRI más rígido, en Andrés Manuel López Obrador, una persona mucho más autoritaria y con tintes, o sea, yo sí me atrevo a decirlo, no, tú no, o sea, yo lo pienso así, yo lo percibo así, con tintes autoritarios y hasta dictatoriales. Sí creo que es alguien que le incomoda muchísimo más las voces plurales y las voces diferentes a él. No, pues pregúntale a Carmen Aristegui, por ejemplo, y a otros muchos, en anteriores administraciones. La única diferencia, Verónica, es que en anteriores administraciones, a ver, lo que pasa en esta administración, al presidente de la República, es que puede ser más, puede tener más fanfarias a la hora de contar las cosas, y las mañaneras, que antes era algo insospechado, y lo hace desde la atalaya del poder con todos esos oropeles que le adornan. Pero eso no quiere decir, mi querida Vero, que antes no se hiciera, no se hacía así. No se hacía, desde el punto de vista formal, a lo mejor no se hacía así, pero se hacía. O sea, si es contigo es lo que dices. Cuando me dices, bueno, no se haían las mañaneras, se exponían, es verdad, pero también se hacía. O es que vamos ahora a ser tan ingenuos que desde los resortes del Estado no se investigaba a sociólogos, a periodistas, a actores, a artistas. Bueno, no hay más que ver todos los papeles que han salido de los Wakaima y Alix, de estos, en los que aquí investigaban a todo el mundo. O sea, no es nuevo. Puede ser nuevo la forma, pero el fondo sigue siendo el mismo. Pero yo sí te voy a decir algo que sí es nuevo en este sexenio. A ver, a lo mejor... Habrá cosas nuevas, claro. No, 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 venga, venga, pero sí en temas de hacernos ver, a las de los mexicanos, cómo el presidente López Obrador sí tiene tintes tiránicos. A lo mejor no es un Hugo Chávez, pero a ver, déjame te digo algo que es interesantísimo y me gustaría que entre todos fuéramos diciendo que sí y que no es una actividad, pues, de un tirano, de una persona que en casa del poder. Pero, Miguel, nada más quiero hacerte una pequeña interrupción. Yo, insisto, yo no vengo aquí a calificar si eso no tiran al presidente López Obrador, ¿eh? Eso sí quiero, por favor, que lo entendáis, porque yo no voy a calificar de uno al diez, no. No, 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 excelente, pero sí me gustaría aclarar con la gente. A ver, para mí, Miguel, un presidente que fortalece al ejército a tal grado de darles absolutamente toda la obra pública, o prácticamente toda, de que a través del ejército pasen muchísimos temas como compra de medicamentos, en la propia construcción del aeropuerto, Felipe Ángeles, bueno, hasta allá una aerolínea van a tener. O sea, ese fortalecimiento al ejército, a mí, Miguel, sí me preocupa en un país con democracia. Eso en primera instancia. Después, otro tema interesantísimo. ¿Cómo ataca el Ejecutivo todos los días al poder judicial? O sea, ¿cómo ataca la ministra presidenta? A mí me parece que, parece que existe en la división de poderes. O sea, el presidente tiene que dejar que los poderes de la Unión funcionen como son y nada más. Yo estoy de acuerdo contigo en algunas cosas. Por ejemplo, es inconcebible, es inconcebible, literalmente inconcebible, que el gobernador de Veracruz se traiga unos ataúdes con la cara en el mapilla. Es aquí y en China y en Lima y en Madrid. Hay ciertas cosas que no se pueden hacer. Ya no porque estás contraviendo el Estado de Derecho y lo estás pagando, que también. Es un tema meramente de modo. O sea, en un país que se jacta de ser demócrata y de tener un régimen de libertades, esas cosas no caben. Así es. También, dejadme deciros una cosa más. Insisto, quiero dejar muy claro que yo de verdad que no estoy con nadie. No, 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 no. Que yo a Marcial Martín me voy a Madrid y que vayan muy bien las cosas, ¿no? Pero es importante que veamos las cosas con cierta perspectiva. Vosotros sois muy jóvenes, yo soy menos joven que vosotros y yo he vivido de manera parcial aquí en los años 80 y 90. Y la memoria la tenemos muy corta. Pero es verdad que en los años 80 y 90 y antes, en los 70, en España diríamos que esto fue un cachondeo. Es que fue un cachondeo. O sea, aquí los excesos que hubieron, y no, me da igual si me dicen que soy un demagogo, me da igual. No, que lo puedan pensar. Es que me da igual porque los excesos que hubieron fueron tan terribles que era normal que este señor llegara ahí. Claro. Entonces, cuando me dicen aquí en las lomas o en la herradura, ¿cómo es posible? Pero si lo habéis puesto vosotros. Claro. ¿De qué os estáis quejando? O sea, es la misma historia. Eso y eso, los excesos que vivimos fueron tan duros que borrar esa cicatriz. Las cicatrices son indelebles y eso no se puede borrar. Entonces, es muy difícil acabar con eso. Por eso están aquí y estarán más tiempo. Mucho se ha dicho que el presidente es autoritario, dictador, es un tirano. Imagínense cuántas veces lo repitieron estos jóvenes de Atípical. Y cómo les contesta el periodista Alberto Peláez que la situación actualmente dentro de los medios de comunicación o los periodistas antes era mucho peor a lo que estamos viviendo actualmente. El presidente de la república sale en las conferencias matutinas a señalar las mentiras que vierten muchos de los comunicadores. Y eso no les gusta porque por primera vez alguien se los está diciendo de frente. No se los manda a decir, no los manda a despedir, no los persigue por medio de la justicia. Se los dice abierta y francamente. Y eso no les gusta porque, aunque no lo crean, yo creo que hasta les duele más el hecho de que los ridiculicen en la conferencia matutina. O no utilizar este término de ridiculizar. Mejor vamos a ponerlo tal y como es. Les tira sus mentiras. Los desmiente en la conferencia matutina. Que no les gusta la oposición, eso ya es otra cosa. Pero lo que sí podemos asegurar es que el presidente no persigue absolutamente a nadie. Pues amigos, Alberto Peláez deja callados a estos jóvenes de Atípical y les dice claramente que la libertad de expresión no está en peligro. Nos vemos en un siguiente video. Que tengan un excelente día. Saludos. Bye bye.